En las instalaciones del Regimiento Quito Nº 1, ubicado en el noroccidente de la capital, se realizó la Jornada de Evaluación a Niños y Jóvenes que buscan un grupo para acceder al programa de cirugías gratuitas que se realizan en el Hospital de la Policía Nacional. Esta iniciativa, que es impulsada por el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Fundación Operación Sonrisa, busca devolver la alegría a los pacientes de edades comprendidas entre los tres meses y 18 años quienes presentan problemas como labio leporino, fisuras en los labios y paladar hendido. El cabo segundo César Pilicita fue uno de los beneficiarios de esta cruzada médica. De igual forma, el cabo segundo Cleber Camacho, oriundo de Santo Domingo al enterarse de esta iniciativa, no dudó en traer a su niño para que reciba este beneficio médico. El problema de mi hijo es de una de manquioma en el labio superior. Ya con mi hijo le he llevado hace años el tratamiento, pero le veo que no hay ningún resultado y he decidido acudir aquí a la fundación. La ciudadanía reconoce la ayuda humanitaria que realizan los galenos para devolver la sonrisa de los más pequeños, así lo da a conocer una de las beneficiarias. Vuelve la policía nuevamente a hacer una obra de esta. Y lo único que le puedo pedir a la operación es que nos sigan ayudando. Al menos yo, como madre, que soy viuda y tengo a mis dos hijos de labio leporino, siempre he estado atrás de las operaciones de la fundación. ¿Qué le puedo decir a las personas que organizaron esto acá nuevamente a la policía? Muchas gracias. De acuerdo al cronograma, las operaciones gratuitas se realizan desde este 24 al 27 de enero en las instalaciones del Hospital de la Policía en Quito y próximamente en las ciudades del Puyo, Cuenca y Guayaquil.